Muy buenas gente, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube con esta serie de explicando a campeones que van a aparecer en Wild Rift. Comentaros, recordaros que esta serie de vídeos estamos intentando explicar al principio del vídeo un poquito cómo funcionan los campeones que van a aparecer en Wild Rift, su funcionamiento más básico, sus habilidades y luego ponemos lo que sería un gameplay real de Wild Rift. En el cual analizamos cómo el jugador va utilizando el personaje y cosas que van ocurriendo a lo largo de la partida. En esta ocasión os traigo a Lux, que es una maga que se puede jugar en dos posiciones, se puede jugar de support junto a la de carry y en la midlane, que es la posición que vamos a descubrir en este vídeo. Comentaros que es una maga muy sencilla de manejar y que dominando a este personaje tenéis al menos dos posiciones bien cubiertas. Si os parece bien, pasamos a lo que serían las habilidades. Bueno gente, vamos a empezar en lo que sería su pasiva, ¿vale? Iluminación. Después de usar un hechizo que haga daño sobre el enemigo, le va a aparecer una especie como de halo de luz en la cabeza. Si le tiramos un básico, un ataque básico a ese personaje, pues le haremos como un extra de daño, ¿vale? Una especie como de explosión sobre ese héroe que le hará más daño. Esto también es aplicable sobre objetivos como los minions, por ejemplo. Su primera habilidad es el enlace de luz, que es un skill shot, tenemos que apuntar y acertar. Y pues sobre dos objetivos que estén uno detrás de otro, los va a, digamos, stunear, no, los va a rutear, ¿vale? No se van a poder mover y les van a aplicar lo que sería la pasiva también. Esto es muy útil porque podemos apuntar hacia un minion y si detrás hay un héroe, le da al minion y al héroe también. Aparte hace bastante daño este hechizo, ¿vale? Como ya he dicho y he comentado, después de aplicar esta habilidad y le damos un básico, le haríamos más daño todavía a este enemigo. La siguiente habilidad sería la barrera prismática, que tira su varita, por así decirlo, y genera un escudo sobre todos los aliados por los que pase esta varita. Y vuelva, ¿vale? Con lo cual es una habilidad que es muy útil, pues sobre todo cuando estamos detrás, digamos, de todos nuestros compañeros y se va a iniciar una timpa. Y la tiramos y, pues, le da un escudo a prácticamente casi todo el equipo. Luego, otra habilidad característica de luz sería singularidad brillante, en la cual es una skill shot en primer lugar. Es decir, tira al principio y tienes que acertar una de luz. Puedes dejarla un tiempo, ¿vale? En ese tiempo no va a hacer daño, pero lo que va a hacer es que la gente que esté sobre ese halo de luz ande más lento. Y cuando la volvemos a activar, explotará, haciendo bastante daño y aplicando la pasiva que hemos comentado antes. Es decir, que si luego le damos un ataque básico a los afectados por esta habilidad, le haremos más daño. Por último, tenemos la chispa final, que es la definitiva de lux. Su ataque, digamos, más emblemático, que básicamente es un halo de luz recto, bastante anchito, en el cual, pues, hace daño a todos los que pasen por el medio. Activa también la pasiva, con lo cual todos los afectados por esa definitiva, pues, se le puede aplicar la activa. Comentaros también que esta definitiva, como curiosidad, tiene un cooldown bastante bajo. Es decir, que podemos tenerla cada poco tiempo. Y ahora, si os parece bien, vamos con lo que sería el gameplay. Bueno, gente, pues, en principio vamos a analizar este gameplay, ¿vale? Muchísimas gracias a Player 100 Regress, que es el que nos ha cedido este gameplay. Nos ha permitido usar tanto sus vídeos como sus directos para poder hacer este tipo de vídeos. Con lo cual, muchísimas gracias. Y podéis inscribiros tanto en su canal de Twitch como en su canal de YouTube, ¿vale? Y, pues, que sepáis que esto está sacado de un vídeo de él mismo, ¿vale? Pero tenemos su permiso. Vamos a analizar lo que sería un poquito su gameplay, ¿vale? Voy a bajar un poquito lo que sería el volumen, por si acaso. Y podemos empezar un poquito a comentar cositas, ¿vale? Como hemos comentado, va a jugar en la midlane, ¿vale? Puede jugar también de support. Ahora mismo le toca contra una Annie, ¿vale? Que también es una campeona que hablaremos en su momento, que también es bastante sencillita de manejar. En primer lugar, ha decidido aumentar la primera habilidad, lo que sea la E, ¿vale? Que es el estallido ese, que tenemos que acertar primero y luego tocar otra vez para que explote, ¿vale? Lo bueno de la pasiva de Jinx, de Jinx, perdón, de Lux, no es, digamos, para hacer daño, sino sobre todo para pusear. Porque nos va a ayudar a pusear más la línea, ¿vale? Aquí va a utilizar, vamos a fijarnos cómo son sus habilidades y tal, ¿vale? Le está pegando básicos, ahora los minions, está puseando y tal, ¿vale? Ahí, fíjate que tenemos el autoapuntado ese, digamos, para acertar. Ahí va la Q, va la E, le ha aplicado un básico y le ha hecho efectiva la runa de electrocutar. Si mal no recuerdo, que lo que hace es, si le haces tres ataques a un enemigo, le queda un rayito que le hace como más daño. Vamos a aumentar un poquito el volumen para que se escuche algo del juego, si os parece bien. Que se escucha él. Creo que se escucha a mí un poquito más potente, con lo cual está bien. Se ha tenido que ir el otro porque ha recibido bastante daño. ¿Vale? El tema es, en la faceta más ofensiva de Lux, pues eso, tenemos que buscar lo que sería atrapar a alguien a lo mejor primero con la Q, para luego pegarle el básico y acertar con la E. ¿Vale? Normalmente, con Lux, vas a buscar, lo ideal es capturarlo con la Q, ¿vale? Con la primera habilidad, tirar la E a la vez a lo mejor y tirar la ulti. Y cuando termine la ulti, explotar también la E. ¿Vale? Ese sería el combo, digamos, más bestia que vas a hacer muchísimo daño explosivo. Comentaros que Lux es lo que sería, pues una maga, la típica maga de daño por área, con muchísimo daño explosivo, mucho busteo. ¿Ves? Ahí tira la E, ha tirado la Q también a su vez. Aquí la ha cegado el señor Graves. Y pues ahora tiene que limpiar un poquito los minions porque se van a meter bajo torre. Aquí creo que ha atacado un compañero suyo. Ahí va la ulti. Fijaos que la ulti ya tiene enseguida. Y... Vi ha conseguido, era Vi, el compañero que es la jungla mía. Ahí va la Q, ha conseguido la E. Vale, recordad que hay que pulsar otra vez la tercera habilidad para que explote. Vale, ahí va la Q. Sobre el oso de Annie. Vale, contra Annie, digamos, hay que tener cuidado. Ahora os fijaréis cuando os diga. Cuando Annie le aparece como una especie de fuego a su alrededor, creo que significaba que su próximo ataque es Tunea. Vale, y ahí es donde viene todo, digamos, el combo que tiene este personaje. Veis, aquí lo bueno es que limpia bastante bien Lux. Lux es una maga que es súper completa, realmente. Mucho daño, muy completita porque tiene Stun, tiene ralentización, tiene mucho daño. Tiene incluso un escudito. Es una maga bastante completita. Y que os recomiendo que manejéis, quizás junto a Annie, como magas, digamos, básicas. Creo que es más básica Annie. Lux, pero Lux es sencillita. Fijaros que bien se ve Lux en Wilrich, ¿eh? La verdad es que los diseños se notan un montón, que están muy guays. Vale, se compró el Ico de Luden, que es un objeto muy típico de los magos, que lo que hace es que cuando has dado un cierto número de pasos y tal, se carga, digamos, la pasiva del objeto y cuando haces daño con un hechizo, haces un montón de daño explosivo. Vale, va a robamear al top, ¿vale? A ver si rasca alguna kill. Vale, está flanqueando. Tira ahí la Q. Ha enganchado muy bien. Muy, muy, muy bien. Creo que a la Lux contraria. Creo que había una Lux contraria. Y aquí con la ulti se ha cargado a Annie. Vale, recordar que la Q afecta a dos objetivos. Es decir, que si le pegamos a un minion y atrás hay dinero... Aquí está, está muertísimo. A ver, a ver si lo consigue. La E ha sido un poquito regulera. Pero creo que se lo carga, simplemente con básicos. ¡Hostia! ¡Ha troleado el cabrón! ¡Hostia! ¡Hostia, qué troleada! Podría haberlo hecho, ¿eh? Ha troleado muy... Ha troleado muy vasto. Ha troleado muy vasto. Creo que lo voy a estar reconociendo justo ahora. Ha sido cagada suya, pero... Era una kill más o menos sencilla, ¿vale? Recordar que el real es un mago también. Pero tiene más DPS en sus básicos. Tiene más daño en sus básicos que Lux. Con lo cual, a básicos te va a matar. Vale, aquí ha habido un poco de malas fuertes. Pero bueno, vamos a perdonárselo a nuestro colega. Aquí tenemos a Hanna, que es una support. Vale, aquí está puseando. Fijaros que cuando atacas con el eco de Luden y explota ese daño explosivo que he comentado, pasa también a objetivos alrededor de donde ha explotado el hechizo. Con lo cual hace como más daño en área. Le ha atrapado bien. Va a la E. Le explota. Y ahora podría tirar la ulti, por ejemplo, si siguiese atrapada. Y seguramente mataría a Nibale. Que ese es un poquito el combo, ojito, porque ahora te va a tirar la R, seguro. ¡Pum! No la ha matado. ¡Hostia! Pero más o menos esa es la idea, ¿eh? Ahí va la Q, va la E, los básicos, ese básico poderoso, que se la ha cargado al final Hanna. Vale, ahí tenemos una luz contraria. Pero la habéis captado, ¿no? Es sencillita, ¿eh? No es un personaje muy complicado, pero es un mago. Hay que acertar las habilidades. Ahí va la Q, va la E, el básico. Y la ha reventado. ¿Veis? Esa es la idea. Creo que se ha visto el rayito, ¿no? El rayito de Electrocute. Creo que se ha visto. Vale, creo que es un profesional. ¿Veis? Ahí ha tirado el stun junto al oso. Pero la Hanna creo que se va a salvar gracias a la R. Ya hablaremos de Hanna en su momento. Le ha quitado un tercio de la vida, ¿eh? Y cuidado con este oso, porque es bastante coñazo. Ahí va el ward. Pues vale. Pues ahí va la cosa. Ojo, es que se la puede cargar. Que la llega muy lejos. Plum. ¿Ves? Ahí no sé si se ha visto la explosión. Que le ha pasado el daño a objetivos, digamos, alrededor de donde se ha tirado el hechizo. Ahí ha tirado el escudo. El escudo es capaz de llegar a todos los aliados, ¿eh? Si están cerca. También hay bastante acción en esta partida. Me está gustando. Para comentarla me gusta más este tipo de partidas. Uy, la ha hecho bastante daño. Ojito porque es real. Pokea mucho. Viene ese escudo. Si el escudo te pega dos veces. Te protege más, claro. Uy. Nuestro amigo Ramón Víctor. Está sufriendo. Ojo, ojo, ojo la Hanna, ¿eh? Vale, va ahí la E para zonear. La ha explotado. Va la ulti. Pum. Ha hecho bastante daño. Ojo. Oh, lástima. La E, ¿vale? Que es la tercera habilidad. Hemos dicho que se puede activar, ¿vale? Pero se puede también, por ejemplo, puedes tirarla para re-identizar a un enemigo. Y justo cuando está a punto de escaparse la pulsas, ¿vale? De esa forma a lo mejor el resto del equipo puede ayudar. Vale, he visto que ahí se compró unas botas. Esas botas no sé lo que hacen. Deben de ser nuevas. Normalmente se le buildea a Lux. Si mal no recuerdo, reducción de enfriamiento. Es decir, para que tenga antes las habilidades. Y luego, por lo típico de un mago. Daño de AP. Vale, sus habilidades de escala en daño de AP. Con lo cual, daño de AP. Penetración, ¿vale? Para evitar escudos. Y ese tipo de cosas. Es verdad que es un mago que no tiene mucha movilidad. Es decir, que una vez que se la atrape, es fácil matarla. Pero tiene una serie de herramientas que puede ayudar a que no la atrapen. Que es como el stun, básicamente. Va ese escudo. Muy molesto el oso, ¿eh? Ya hablaremos de él, pero muy molesto. Va a buscarle, meterle la Q. Vale, lo tenemos. Hay que matar ese oso cuanto antes. Yo creo que el oso también lo tiene cada muy poco tiempo, Gany. Es un buen ejemplo de dos magas muy sencillitas de manejar. Vale, yo te diría que luego, por ejemplo, tenemos a Ari. Que sé que están en Wild Rift también. Pero Ari yo considero que es más complicada. Vale, va 2-0-3. Va bastante bien. ¿Veis? Tiene ahí el protobill para hacerse. Que es un... Un ojito porque la silenciada... Creo que la puede matar, ¿eh? Va ahí el escudo. Tal, la E. La ulti. Perfecto. Vamos a ver. Aquí ha fallado la Lux. Creo que se la puede hacer, ¿eh? ¡Ah! Se ha flaseado bien. ¿Vale? Bonito duelo. Bonito duelo. ¿Vale? Ojito que se la hace. La Q, la Q, la Q, la Q, la Q. O... La ha matado. Ah, está bien. Bueno, uno contra uno. Podría haber ganado él porque seguramente tenga más daño que el otro Lux. La otra Lux está jugando el support. ¿Vale? Porque estaba junto a la de Carly. Vale. Se va a hacer de objeto el protocinturón. Que eso te da como una especie de... Como extra de movilidad. Y luego también tenía por ahí la vara grande, me parece. Pero es lo que he comentado. A Lux se le buildea mucho daño de AP. Penetración mágica. Y reducción de enfriamiento. Básicamente, pues... El típico mago que las canon que se dice. ¿Vale? Daño a tu tiple. Vale. Aparte, Smagab, bastante clásica. Daño en área. Eh... Stun. Sobre todo lo de daño en área es lo más representativo de un mago clásico. De los MOBAs. Vale. Ahí lo tenemos a Hana. Vale. No tiene mucho misterio. Habéis visto que es básicamente intentar tirar una buena Q. La primera habilidad para stunear. Y luego ya jugamos con todo. Vamos a ver el uno contra uno. Tiene más nivel. Tirar ahí para pokear. Si tiras la E solo es para pokear. En plan, desde muy lejos. Vale. Hay buena Q. Vale. Pula R. Ojito porque tiene más daño. Más DPS el colega. Te mata. Uh. Qué lástima. Vale. Lo que es el uno contra uno. ¿Vale? O haces toda la sucesión de ataques. O te va a matar. Porque es un DPS. ¿Vale? Los tiradores cuando están cerca de un mago. A no ser que sea un mago de estos asesinos. Te va a matar. ¿Vale? Normalmente los magos, la diferencia de los carries, suelen llegar a su momento más álgido antes que los carries. Normalmente. ¿Vale? Conforme se acerca al final de la partida, los carries son muy peligrosos y te pueden matar de muy pocos ataques. ¿Vale? Por eso es muy importante. Lo que está haciendo mal nuestro amigo Ramón Víctor es que no está yendo en equipo. ¿Vale? Y Lux es muy útil en equipo. Porque tiene mucho stune. Tiene el escudo. ¿Vale? Puede aprovechar. Es el protocinturón. Si pulsas ahí, te tiras hacia delante. Tienes una especie como de flash. Y creo que haces daño y ralentizas. No maneja mucho el protocinturón. Con lo cual tampoco os puedo decir muchos datos. Vale. Va ahí tirando el escudo. La Hanna muy valiente. La Hanna va poniendo el pechito. Va tirándolo ahí. La E para pokear. Básicamente ahí lo que estás intentando con la E es pokear. Pero cuando está en rango tienes que buscar lo que sería la Q. ¿Vale? Que es lo que stunea mi A. Lástima. Estaba ahí Gragas. Otro campeón muy interesante. ¿Veis? Cuidado con Ani. Porque Ani nos puede stunear. Puede tirar el oso. Es muy molesta. ¿Ves? Tú ahí puedes tirar es. Si no tienes mucha visión. Y vas pokeando poquito a poco. Va ahí la Q. Bien. Ahí se le ha cargado. Aquí el posicionamiento ahora es bueno. ¿Vale? Ahí detrás de... Tiene que estar un poquito más atrás. Tirando las es. Para ralentizar e ir quitando daño poco a poco. Y de vez en cuando, pues al final, si lo considera que el equipo rival ha perdido mucha vida. Probar con una R. Con la definitiva. ¿Vale? Ahora el equipo la está liando un poquito. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí puedes rascar algo. La Q. La Q. La Q. La Q. La Q. Tira la E primero. Aquí yo tiraría primero la Q. Porque no había minions. Con minions por delante tiras la E. Sin minions por delante tiras la... ¿Me entendéis? ¿No? Cuando digo la Q, la E y la R y todo eso. ¿Vale? Sin minions delante tiras la E. Porque atraviesa los minions. Pero la Q, que es la primera habilidad. La que estunea. Cuando no hay ningún minion, tiras esa. Porque, digamos, de esa forma... Si aciertas es que tienes todo el combo gratis. ¿Vale? Recordar. El combo sería atraparlos, tirar la E y a la vez la definitiva. Y cuando termina la definitiva, más o menos, explotas la E. ¿Vale? De esa forma tienes muchísimo daño explosivo. Y si no has matado... O sea, con esa combinación de habilidades deberías de matar a cualquier mago, tirador, support... Más o menos de forma fácil. Ahí pone un ward. Vale, ahí está. Ahí está es real. Cuidado porque es real. No es el personaje que más te conviene luchar contra él. Ahí te conviene... Eso, eso. Irte a la zona del mid. Ponerte detrás de ese Garen. A tirar S. Mira, mira. Se lo puede cargar, ¿eh? Vale. Ahí esa es la R de Gragas. Ahí puede tirar la Q. ¿Ves? No sé... Creo... Qué raro. Pensaba que le había dado, ¿eh? Pero bueno. Ahí vamos con la E. Ahí lo tienes, ahí lo tienes, ahí lo tienes. Muy bien. ¿Ves? Esa es la que la ha matado, ¿vale? Esa es, si tienes un buen juego de dedos... Tiras la Q, tiras la E, tiras la ulti. Y cuando termina la E, explotas, ¿vale? Pero entiendo que es complicado. O sea, es lo perfecto. ¿Vale? Aquí lo que ha hecho ha sido... Después de la R he tirado la E muy rápido y la ha explotado. Pero lo ideal sería un poquito antes. Mira, esa Q, buena. ¿Buena? Oh, y la ulti la tiene ya, ¿eh? Es que la ulti la tiene súper rápido. Bien jugado ahora Ramón Víctor. Ojito a la R. ¡Pumba! Está tirando la R, Jim, ¿vale? Por eso la ha matado. ¿Ven ahí? Yo creo que esto es partida ya, en breves. La Q, la Q, la Q, la Q, chaval. La Q. La tienes ahí, eso es. Claro que sí. Ah, fallado. La Hanna esa está poniendo el pechito, chaval. Ojo, 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 ojo. Ojo, la tienes, la tienes, la tienes, la tienes. ¡Pumba! Está un poquito fallo en últimamente, ¿eh? Bueno, pero va bien, va bien. ¿Ves? Se sabe, digamos, un poquito de... ¡Oh! Ojo, mira, ese es el... Ese es el protocinturón. ¿Vale? Que tiene una especie como de empuje. ¿Vale? Es muy curioso. Se usa mucho más que en... Creo que con Lux en el LoL de PC no se usa mucho. Se usa más en campeones con mucha más... O sea, con mucha movilidad. Con mucha movilidad y asesinos, ¿no? Por ejemplo, con Diana me suena que se suele usar. Porque se acerca, te ralentiza y ya te aplica todo el combo o tal. No sé. Pero bueno, como poder se puede usar. Tienes más movilidad, eso sí. Nivel 13. Ahí, cuidado, que está ya el córrega real. Ahora habría que buscar por la parte de arriba para tirar esa torre. Aquí se coloca un poco regular. Aquí. Aquí, bien. Y aquí, pues, porque a mí, a mí, a mí, a mí lo tienes a huevos, tío. Qué lástima. Ahí sí que le ha dado. Vale, la Q, la Q, la Q. ¿Ves? Es muy importante esta primera habilidad. Si enganchas a uno con esta, lo matas. Vale. Si quieres tirar a cigas, tira la tercera habilidad. Si lo tienes a huevos, tiras la Q y ya está. Vale, como creo que ha quedado claro, ¿no? Eso ya es GG. Ahí no tenía esto. Bien ahí. ¡Bien ahí! ¡Ojito! ¡Pumba! Perfecto. ¿Tienes otra? ¿Tienes otra? ¿Doble kill? Oh, la tenías ya, tío. ¡Bien! Podría haber hecho una triple, ¿eh? Ven aquí nuestro amigo Player100regras. Ramón Víctor. ¡Grande! ¡Aplausos! Como resumen, chicos, quedados con esta jugada porque para mí es la más representativa de Lux, ¿vale? En cuanto a lo que es en su faceta ofensiva. ¿Vale? Que es lo que hemos visto antes en la partida. ¿Vale? Que es, le pegas la Q a la Annie, le pegas la ulti y la E un poquito antes. Aquí la E la ha tirado después de la ulti, pero si la consigues colar antes y exportarla después de la ulti, tenéis más o menos lo mismo. Y ese es el combo que me gustaría que os quedaseis con él, ¿vale? Por nada, gente, muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Un saludo a todo el mundo y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!